¡Ay, mi amor! ¿No extraño a su papi? Uy, ha jugado. Tiene una energía, Nicolás. Salió a la tía. Ya está almorzadita, cambiadita, todo. ¿En serio? Gracias. Gracias por su ayuda. A ti. A ti, Nicolás. Esa niña es mi razón de vivir. Lo sé. Vamos, mi amor. Bueno, despídete de tu tía Tere. ¡Chao, tía Tere! ¡Chao, abuela Charo! ¡Chao, abuela Charo! ¿Vamos a la casa? ¡No, no! ¡Vayan a pasear, ratito! ¡Ven a ir ahí! ¡Ven a ir a la abuelita! ¡Ven a ir al jardín! ¡Sí! Ay, Tere, me parte el corazón verlos tan solitos. No están solitos. Están juntos. ¡Ven a ir a la abuela Charo! Mi nieto no merecía esto. El joven Nicolás va a salir adelante, madame. ¿Monserrat? Todo esto es tan triste. El joven Nicolás va a salir adelante, madame.